Simplemente con este acto hoy que hizo la Intendencia, queríamos reconocer a nuestros campeones, reconocer todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de los últimos meses. Quería felicitar al cuerpo técnico, felicitar a todos los colaboradores, a los padres que han estado detrás de todo esto, acompañando a sus hijos, acompañando a la selección. En el caso nuestro, desde la Dirección de Deportes y desde la Intendencia, la idea es continuar apoyándolos. Así que bueno, felicitarlos, agradecerles, todo el departamento está felices, nos sentimos orgullosos por todos ustedes y bueno, lo que depare el futuro, lo que depare el 2018, sepan que la Intendencia está para colaborar, está para sumar y en aquellos que podamos sumar, sepan que pueden contar con nosotros. Simplemente es llamarnos y convocarnos. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo a todos los campeones. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! y si no me equivoco campeones invito vamos arriba vamos a seguir bailando ¿quieren? ¿sí? ¿seguimos? dale Kike un para arriba dale dale y si no me equivoco 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 pero cuando la prueba tiene ese control ahora tiene que bailar también ¿sabes? pero con una galladita sensual solo quiere bailar conmigo solo quiere gozar conmigo quiere hacer casar en coche y la vez es toda la noche solo quiere bailar conmigo solo quiere gozar conmigo no importa que tú no te olvides ya verás que si no te olvides vamos a seguir bailando y si no me equivoco y si no me equivoco y si no me equivoco